El diputado Edgardo Hernández Contrera invitó a toda la ciudadanía a unirse a la marcha pacífica por la paz y así a exigir un cese a la violencia en el Estado. La marcha se llevará a cabo el sábado 6 de abril en punto de las 11 horas en el Jardín de Tequis para avanzar hacia la Plaza de Armas. Agregó que a la marcha se unirán compañeros de seguridad pública, ministeriales y custodios para exigir el aumento salarial que ya está autorizado y que no se ha visto reflejado en sus salarios.